Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados ministros y ministras, profetas, evangelistas, conferencistas. Saludo para todas y para todos en este momento tan especial, tan maravilloso, que nos permite el Padre Celestial poder compartir a través de este medio de comunicación, a través de este Ministerio Internacional Unicristo, saludo fortísimo de aquí, de la distancia de la República Bolivariana de Venezuela, al Pastor Marcelo Parrella y a su amada esposa. Saludo, bendiciones del Padre Celestial. Saludo también para todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este medio de Unicristo, de este Ministerio. Saludo fortísimo. Estamos transmitiendo, pues, desde aquí, para compartir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Una palabra, una reflexión. Voy a compartir con ustedes, qué significa vivir en el Espíritu. Vamos a compartir allí, qué significa vivir en el Espíritu. Y para ello, vamos a tomar una cita bíblica aquí, en Romanos capítulo 8. Libro de los Romanos capítulo 8. Dice allí el título, Dice allí la Escritura de la siguiente manera, leo allí, en el nombre del Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una palabra totalmente maravillosa allí, para compartirla, una palabra para reflexionar con respecto a ella. Con respecto a ella, una palabra interesante, para todos los hijos, para todas las hijas del Reino de Dios. Y para las personas que también pueden escuchar allí, que sea de gran edificación. Viviendo en el Espíritu. La vida del cristiano es una decisión y una lucha. Ser dominado por la carne o vivir una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios. Haciendo lo que agrada al Señor. Y viviendo una vida para Él, o sea, para Cristo. Los cristianos estamos llamados a vivir en el Espíritu. Antes de conocer lo que significa vivir en el Espíritu, o gobernado por el Espíritu Santo, tenemos algunas cosas allí, en confusiones, que muchos cristianos tienen. Vemos primero que no es vivir en el Espíritu. No es un emocionalismo. Muchos confunden emocionalismo con espiritualidad. Pero definitivamente no son lo mismo. Ser gobernado por el Espíritu no es únicamente hablar en lenguas, danzar con alabanzas, llorar cuando adoramos al Señor. Pues de nada sirve esto, si al salir de la congregación, si al salir de la iglesia, quien gobierna tu vida, no es el Señor. Quieriendo aparentar una santidad, queriendo aparentar una integridad, queriendo aparentar una verdad en el exterior, que no tenemos en el interior. Es decir, queriendo aparentar algo en realidad que no es, en lo exterior. Y no en el interior, dentro del cristiano. Únicamente para que la gente vea lo bueno que somos. Y no para que Dios nos vea. Vamos a ver allí, Gálatas capítulo 5. Vamos a la carta de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Gálatas capítulo 5, la carta de los Gálatas capítulo 5, el versículo 22 al 25. Leo, 22 al 25. Dice de la siguiente manera, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos enseña lo que significa tener una vida donde el Espíritu Santo ha tomado el control y produce fruto. Veamos bien allí, no dice los frutos del Espíritu. He escuchado muchos hermanos diciendo los frutos del Espíritu. No, ahí no dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu. Vivir en el Espíritu es amar. Vamos a ver a Juan 13.35. El Evangelio de San Juan 13.35. 13.35. Dice la Escritura en San Juan 13.35. Leo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. En esto me conocerán si tienen amor los unos con los otros. Ese es vivir en el Espíritu. Amarnos los unos con los otros. Que haya en tu corazón paz. Que haya en tu corazón gozo. Que haya en tu corazón humildad. Que haya en tu corazón mansedumbre. Que haya en tu corazón templanza. Que haya en tu corazón misericordia. Que haya en tu corazón verdad. Eso es vivir en el Espíritu. Jesús no lo vemos hablando en lenguas. Ni danzando. Pero si dijo. Padre perdónalos. Ni yo te condeno. Le dijo a la mujer que la consiguieron en el mismo acto de adulterio. Él no la condenó. No. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno tus pecados te son perdonados. Este tipo de amar. Que únicamente por medio del Señor podemos tener. Por medio del Señor podemos tener. No es un amor motivado por los sentimientos. Únicamente. Sino por la voluntad. Sino. Sino por la voluntad. Bueno es una clase de amor. Que busca la oportunidad de hacer el bien a todos. El amor de Dios. En nuestros corazones. Por eso que el apóstol Pablo dice. Que el amor de Dios. Ha sido derramado. En nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo. Pero no puedo decir que soy espiritual. Solo porque me encantan las alabanzas. Porque me quebranta un coro. Porque no fallo al culto. Vivir en el Espíritu es amar aún. A los que nos dañan. Y aquellos que no nos aman. Aquellos que no nos aman a nosotros también. Amarlos. Si vivo en el Espíritu. Tengo la capacidad de amar. Y perdonar. De hacer. De no hacerle mal. De orar. A favor de los que me hacen daño. Pues si somos guiados por el amor de Dios. Tenemos que ser guiados por el amor de Dios. No por el egoísmo. Del mundo. Vivir en el Espíritu. Es vivir con gozo. Primera de Tessano License. 1.6 Vamos a ver que dice. Primera de Tessano License. 1.6 Primera de Tessano License. 1.6 Leo Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Y el Señor recibiendo la palabra. En medio de gran tribulación. Con gozo. Con gozo del Espíritu Santo. Recibite la palabra. Con gozo del Espíritu Santo. Hay que recibir la palabra con gozo. Del Espíritu Santo. Allí. El gozo es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Nadie nos puede tener. Nadie más puede tener gozo. Que aquellos que tenemos a Cristo. En nuestro corazón. Bueno. Es tener la seguridad. Que nuestra vida está en comunión. Con Cristo. Y por eso sabemos. Y estamos seguros. Que no estamos solos. En ningún momento. Vivir en el Espíritu. Es saber que no importa la situación. Cristo está con nosotros. Con nosotros. Y nosotros. En Dios. Pablo no lo vemos. Danzando. Ni cayendo. En el reposo del Espíritu. Ni hablando en lenguas. Pero si encontramos muchos versículos. Donde. Él dice. Regocijado. Tené gozo. Pues él sabía que Jesús estaba. Con él. Vivir en el Espíritu. Es una vida apacible. Vamos a ver en. Efesios capítulo 4. Del 1 al 3. Vamos a la carta. De los Efesios capítulo 4. Del 1 al 3. Miren lo que dice aquí. El apóstol Pablo. En la carta de los Gálatas. De Efesios capítulo 4. Del 1 al 3. Leemos aquí la escritura. Efesios capítulo 4. Del 1 al 3. Leo en el nombre del Señor. Dice. Dice aquí la escritura. La unidad. Del espíritu. Yo pues perezo. En el Señor os ruego que ande y como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre. Soportados con paciencia los unos a los otros. En amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación. Eso es vivir en el espíritu. Una vida pasible. Es una vida llena de paciencia y de paz. Para con Dios y con los hombres. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo. Puedo ser un agente de paz. Teniendo paciencia con las debilidades del prójimo. Puedes tener paciencia con las debilidades del prójimo. Cuando vives una vida en paz. Teniendo paciencia con las debilidades de los demás. Una persona que no es gobernada por el espíritu. Es impaciente con los demás. No soporta las debilidades de los demás. Y los errores. Y no hay paz. Lo que hay allí es pleito. Lo que hay allí es enojo. Amargura. Contienda. Celo. División. Murmuración. Crítica. Chisme. Engaño. Impocresía. Mentira. Falsedades. Eso es lo que hay allí cuando no está esa vida allí del espíritu. Lo que hay allí es lo que puede manifestar esa persona. Es lo que puede manifestar allí. Porque el hombre siempre se va a comportar según su corazón, según lo que haya allí. Por eso es que tenemos que vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu. Estamos siendo llamados para vivir en el espíritu. En Cristo. Nunca habrá paz en nuestro hogar si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos con los otros. Allí como lo está reflejando, así como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nunca habrá paz en nuestro hogar si no tenemos la capacidad de soportarnos los unos con nosotros. Nunca habrá paz en nuestra iglesia si no podemos soportarnos los errores de los hermanos en Cristo. Si no puedes soportar los errores de tu hermano. Vivir en el espíritu es buscar siempre la paz. Aunque esto implique soportar, perdonar, aceptar, pues exactamente es lo mismo. Soportar los unos con los otros, perdonar, aceptar a tu hermano, aceptarlo. Porque él es tu hermano, porque él es tu hermana, porque él es la familia de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 2, el versículo 4. Romanos 2, 4. ¿Qué dice aquí Romanos 2, 4? Romanos 2, 4 dice de la siguiente manera, Leo. ¿Cómo menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tenemos que soportarnos, tenemos que sobrellevarnos los unos con los otros. Ahí se va a manifestar una vida en el espíritu. Eso es vivir en el espíritu. A veces pensamos que vivir en el espíritu es estar allí todos los días o todo el día, desde la mañana hasta la noche, orando al Señor allí. Eso es vivir en el espíritu. No, hermano. Eso no es vivir en el espíritu. A veces podemos estar, usted puede estar todo el día allí, orando todo el día, clamando todo el día, pero no tiene en su corazón paz, en su corazón no está el amor de Dios, no manifiesta el amor de Dios. En su corazón no está la misericordia del Señor, en su corazón no está la bondad, no está la justicia. Hay todavía engaño, hay todavía allí alguna mentira, hay algún resentimiento, hay algún odio. Eso no quiere decir vivir en el espíritu es verdaderamente manifestar lo que dice el apóstol Pablo aquí en la Carta de los Gálatas. Vivir en el espíritu. El fruto del espíritu es manifestar el fruto del espíritu. Como citamos el texto bíblico cuando empezamos la reflexión, la enseñanza, la administración de la palabra. En Romanos capítulo 8, el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escúchese bien lo que dice la palabra allí. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Bueno, andar conforme a la carne es precisamente andar en contienda, andar en celos, los unos con los otros. Celos ministeriales, celos de hermanos allí, en contiendas, en envidias, en resentimientos, en peleas, en murmuraciones. Eso es vivir en la carne. Como estaban los hermanos de los corintios. La iglesia de los corintios. Cuando Pablo les ministra allí a los hermanos de corintios. ¿Cómo estaban ellos? Estaban divididos. Habían pleitos, celos, murmuraciones, contiendas. Muchos problemas habían allí. Pero la reflexión de esta palabra es que vivamos. Que podamos vivir allí en el espíritu. Hemos sido llamados para vivir en el espíritu. Y vivir en el espíritu no es que usted va a vivir allí, en los cielos, por allá en los cielos. No. Vivir en el espíritu es que usted manifieste. Vivir en el espíritu es que usted ame a su prójimo. Vivir en el espíritu es que usted tenga misericordia de su prójimo. Vivir en el espíritu es que su corazón no haya avaricia. Que usted sea un hombre humilde. Que en su corazón no haya soberbia, arrogancia, altivez, prepotencia. Eso es vivir en el espíritu, amarnos, los unos con los otros. Manifestar el amor de Dios. Manifestar la bondad de Dios. Que haya en su corazón paz, justicia. Que en su corazón haya verdad de Dios. Que usted sea un hombre de luz. Que usted sea un hombre íntegro, honesto, recto, justo. Eso es vivir en el espíritu. Algunos cristianos han confundido esta palabra. Ahora, piensan que vivir en el espíritu es vivir por allá. En el cielo, por allá. No, 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 no. No. Vivir en el espíritu es que usted manifieste el fruto del espíritu. Una cosa es cuando usted está en la congregación y otra cosa. Y hay algunos cristianos que en la congregación son una cosa. Pero cuando llegan al hogar son otra cosa. O cuando están en la calle son otra cosa. No. Tenemos que manifestar una vida espiritual. Usted tiene que ser un hombre espiritual. Usted tiene que ser una mujer espiritual. Solamente cuando va a la congregación, no en todo lugar. En la congregación, en su hogar, en su casa. Allí con sus vecinos, cuando comparte con los vecinos. En su trabajo, en la universidad, en el lugar donde usted se desenvuelve. En un lugar donde usted se encuentra. Manifestar la vida del espíritu. Esa es la vida del espíritu. Esa es la vida del espíritu. Manifestar el amor de Dios. Manifestarlo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del espíritu santo. Que ahora está en nosotros. Manifestarlo. Que usted pueda ser un hombre. Y podamos ser hombres humildes. La mansedumbre. Manifestar la humildad. La mansedumbre. Como Cristo dijo. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Jesús vivía una vida en el espíritu. El hijo de Dios. Cristo Jesús. Una vida en el espíritu. Y nosotros. Nosotros los hijos de Dios. Nosotros los hijos del reino. Los cristianos. Tenemos que vivir esa vida en el espíritu. Esa vida espiritual. Manifestarla. Que se vea Cristo en nosotros. Eso es vivir en el espíritu. Que se vea Cristo en nosotros. Vivir allí. En el espíritu. Vivir. Manifestar. La vida de Dios. Como hijos de luz. Como sal de la tierra. Como verdaderos hijos. De Dios. Manifestar. Esa vida espiritual. Eso es vivir en el espíritu. Una vida totalmente poderosa. Una vida totalmente llena de autoridad. Llena de gracia. La gracia de Dios allí. Es vivir en el espíritu. Esa vida en sabiduría. Es vivir en el espíritu. La sabiduría del cielo. Del padre. Vivir en la vida. En el espíritu. Amar. Al prójimo. Amar. Al que te aborrece. Amarlo. Eso es vivir en el espíritu. Ah, pero si el hombre. Aborrece al prójimo. Aborrece a las personas. Como hay algunas personas que no. Yo lo aborrezco. Esa persona me cae mal. Son cristianos. Son cristianos. Pero esa persona me cae mal. Me desagrada esa persona. Esa persona. Y busca la manera de hacerle daño. Y de engañarlo. De hacerle daño a esa persona. Esa persona estará viviendo en el espíritu. No. Esa persona no está viviendo en el espíritu. Esa persona es cristiana. Sí, puede ser cristiana. Pero no está viviendo una vida en el espíritu. Eso es vivir en el espíritu. ¿Ve? No está. Eso no significa que usted se encierre en una habitación allí. Y usted solo allí, arrodillado y clamando al Señor. Eso es bonito. Eso es hermoso. Y hay que practicarlo. Sí. Pero después que sale allí, usted no manifiesta el amor de Dios con las personas. Si una persona necesita una colaboración de usted, una ayuda de usted. Y usted pudiéndolo hacer. Usted no le tiende la mano. ¿Cómo se manifestará esa vida espiritual allí? Ahí no se está manifestando la vida espiritual en usted. Esa vida en el espíritu. Usted está manifestando una vida de mezquindad, de egoísmo. Cuando ves al necesitado y no le tiendes la mano. Cuando ves al necesitado y no lo ayudas. Y dices que eres un hijo de Dios. Y dices que eres una hija de Dios. Y dices que eres un ministro de Dios. Y dices que eres una ministra de Dios. Y no manifiestas ese amor. Sino que manifiestas mezquindad. Manifiestas egoísmo. Pudiendo extenderle la mano a tu hermano, a tu hermana. Nos está manifestando el amor de Dios. Nos está manifestando la vida de Dios. Nos estamos manifestando la vida espiritual. Esa es la vida espiritual que tenemos que vivir nosotros. Vivir en el espíritu. Los hijos de Dios viven en el espíritu. Tenemos que vivir en el espíritu. Manifestar la vida en el espíritu. Eso es lo que significa vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu. Eso es lo que significa vivir en el espíritu. Amarnos los unos a los otros. No importa como sea su hermano. Sopórtelo. Sobrellévelo. Ahí, téngale paciencia. Ahí se va a manifestar esa vida del espíritu en usted. Ahí se va a manifestar la vida espiritual. Y eso consiste en la vida del espíritu. Dios les continúa bendiciendo rica y poderosamente, maravillosamente, con mucha paz, con mucha gracia, con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha bondad. Con mucha justicia en nuestros corazones. Bendiciones del Padre Celestial. Bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones para todas. Y para todo este maravilloso ministerio internacional. Unicristo. Abrazo fortísimo desde la distancia. Les saludo por aquí. Su hermano, ministro de la palabra, por la gracia del Señor Nelson Cárdenas. Es un placer ser parte de este maravilloso ministerio. Bendiciones de compartir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es una bendición. Que podamos ser edificados. Que hayamos recibido esa palabra con mansedumbre en nuestros corazones, como lo señala aquí la Escritura, como lo indica el apóstol Pablo. Que esta palabra nos haya ministrado. Que esta palabra haya sido de gran bendición para nuestras vidas. Y podamos vivir la vida en el Espíritu. Bendiciones a los altos. Saluda por aquí el Pastor Nelson Cárdenas.